El Pato Nada Hay veces que el Pato nada Hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa Que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho Hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo Viejas dinero y amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vales Es un dicho conocido Y el mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar Las golpes que da la vida Hay que saber aguantar Y aunque el barco se lave Tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Todos me trataban bien Como si fuera influyente Sería porque me apreciaban O sería por los billetes La Virgen de Guadalupe Y el Anima de Malverde Me cuidan por todos lados Porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos Que vivo no quieren verme Y el mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Y aunque el barco se lave Tú no te vayas a ahogar Quedo compa Luis Y seguimos Somos los de carrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!